El día de mañana se cumplen 55 años de la inauguración de la máxima justa olímpica celebrada aquí en la Ciudad de México. Este evento representó un parteaguas en muchos sentidos. Imagínense nada más los primeros Juegos Olímpicos celebrados en Latinoamérica. El primer pebetero encendido por parte de una mujer, Enriqueta Basilio, tuvo el honor de hacerlo en esa justa. Se rompieron récords inimaginables, 76 récords olímpicos y 30 récords mundiales. Los norteamericanos, Tommy Smith y John Carlos, protagonizaron un momento histórico al realizar un saludo del poder negro durante la ceremonia de la premiación de los 200 metros y no podemos olvidar también los hechos ocurridos aquel terrible 2 de octubre del mismo año. Fue una justa marcada por un contexto histórico político impresionante. Felipe, el tibio Muñoz, ahorita que estoy viendo aquí la foto, la piel de verdad se nos pone chinita, hizo vibrar la alberca olímpica. El señor ni siquiera podía entonar el himno nacional de la emoción. En lágrimas estuvo presente en ese momento y fue una memorable medalla de oro. La Ciudad de México recibía al mundo estrenando recintos que hoy siguen siendo parte de nuestra vida cotidiana. Algunas líneas del metro, por supuesto el Palacio de los Deportes, la alberca, la mencionada alberca olímpica y hoy la realidad es completamente diferente. El deporte se encuentra en una crisis gracias a una CONADE sin disciplina, sin compromiso y sin una visión ganadora, viviendo momentos de desconfianza gracias a la gestión de la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara, quien ha estado rodeada de escándalos como irregularidades en gastos y controversias con deportistas. Hemos pasado desde presuntos desvíos de recursos mediante empresas que emitían facturas falsas, irregularidades en el ejercicio del gasto público de la CONADE en el 2020 por 377 millones de pesos, hasta controversias con deportistas de alto rendimiento. Después de tocar el cielo con aquella aprecia dorada del Tibio Muñoz, hoy la Federación Mexicana de Natación es anunciada como una federación extinta y no podemos olvidar barbaridades como el equipo femenil de tenis, que no va a participar en los Juegos Panamericanos de Santiago porque se les olvidó, así como lo oyen, se les olvidó registrarlas, así con esa seriedad se ha tomado el deporte en México. O como el Mundial de Fútbol Americano, que las seleccionadas se van invictas, ganan todos sus partidos, pero llegan tarde, pierden dos partidos por default y quedan en quinto lugar ganando todos sus partidos. Y el presidente de la Federación de Fútbol Americano sigue estando en esa silla, César Barrera sigue continuando. Imagínense que la seleccionada de fútbol llegara tarde al partido contra Polonia, pues aquí se hace un escándalo. Pero como fue la Federación de Fútbol Americano en este país no pasó absolutamente nada. Además, la titular se mantiene a la cabeza de una lista de funcionarios públicos del gobierno del presidente con mayor percepción de corrupción. Hoy, hoy frente a nosotros, ayer justamente, el presupuesto de egresos federales del 2024 nos llegó y dándole una revisada nos brinca el hecho de que comparado con el presupuesto del 2021, 2021, los Juegos Olímpicos de Tokio del 2021, hay una reducción del 15 por ciento. ¿Cómo vamos a aspirar a más medallas? Cuatro medallas se registraron en Tokio. ¿Cómo fregados vamos a ganar más medallas si hubo una reducción del 15 por ciento del presupuesto para esta justa olímpica? Hoy, 55 años después, hoy, después de esta justa olímpica celebrada aquí en la capital de Latinoamérica, les invito a hacer conciencia sobre el deporte, le invito a hacer conciencia a la titular de la CONADE, recordar sobre su pasado como deportista de alto rendimiento, como aquella que nos hizo brincar de emoción cuando ganó aquella plata en Atenas. ¡Ay, ay, ay! No podemos pensar que está bien que las y los deportistas busquen recurso pidiendo dinero en semáforo, sino haciendo válido lo que realmente les pertenece, el recurso público de la comisión. Regresales alegría a Ana Gabriela, a las y a los deportistas que hoy están en su lugar. No abandone el deporte, abandonarlo significa un retroceso total y absoluto para el país. Más retrocesos no necesitamos. Mantengo mi postura como diputado federal y secretario de la Comisión del Deporte de Promover y proteger el deporte para todas las personas. Es de suma importancia, no aflojar con este deporte en pleno año olímpico. Si queremos resultados, debemos todos los diputados que estamos aquí apoyar. México merece honestidad y el deporte en México merece integridad y resultados. Y nuevamente, gracias a toda la gente que está atrás, gracias a los medallistas y viva el olimpismo mexicano. Es cuanto.